Más de 16 kilómetros de filas de camiones se reportan en la frontera sur de Nicaragua, informó el presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Efectivamente está cerrada la frontera de Peñas Blanca, Costa Rica, y se debió a que Costa Rica sacó una circular para permitir el ingreso de extranjeros a Costa Rica por 72 horas. Entonces en esas 72 horas, así lo tiene Panamá, es bien difícil que un conductor vaya a una empresa con una carga, descargue, vuelva a cargar y regrese. Es más, los camiones que van a los almacenes fiscales, incluso a veces en los almacenes pasan hasta una semana para que les puedan descargar las mercancías. En las empresas a veces se esperan dos, tres días. Entonces es muy difícil para que un camión llegue en 72 horas, vaya hasta la empresa, descargue y vuelva a salir por la frontera. Entonces lo que está pasando es que los transportistas, los conductores que están en Peñas Blanca, Costa Rica, no están abriendo tránsito. O sea que no se están moviendo de Peñas Blanca. Entonces la frontera ya está llena de camiones y la fila está a casi de 20 kilómetros. Altamirano indicó que ya ha habido reuniones con autoridades competentes para tratar de dar solución a la problemática. Se está celebrando una reunión virtual con los ministros de Economía, donde se está abordando este tema, ya desde la mañana están en reunión, todavía no ha llegado a un acuerdo final, pero sí se está abordando el tema porque si por medidas sanitarias hay que limitar los tiempos para entrar y salir con carga, tiene que ser igual en todos los países de la región. Los gobiernos no pueden darse hoy el lujo a raíz de la firma de los convenios centroamericanos, donde ellos dicen que los tratos son iguales, que van a permitir la libre competencia y la libre contratación y la libre circulación de mercancía. Están firmados por los seis países, ratificados por los seis parlamentos. Entonces un gobierno no puede aisladamente tomar una decisión unilateral que transgreda los derechos de los demás países cuando en el caso de Nicaragua no le está restringiendo a ningún centroamericano ese tipo de medidas. Marcos Medina, Noticias 12.